Hola Sapo, querido, ¿cómo andás? Bueno, te quiero desear una feliz fiesta y bueno, sabés que te tengo un afecto grande y bueno, el otro día compartimos un momento muy lindo, así que me encantó. Así que feliz Navidad y te mando un abrazo, sabés contar conmigo para lo que sea. Chao amigo, felicidades.